Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes 9 de abril, por supuesto, con muchísima información. Pero rápidamente nos vamos a algo muy importante a nivel provincial, pero que también afecta a los carlospasenses y que tiene que ver con el transporte urbano e interurbano de pasajeros. ¿Por qué? Luego de este paro de 24 horas que transcurrió durante todo este lunes, se anunció el levantamiento de la medida de fuerza, así lo indicaron desde la provincia. Lo que decían justamente es que la decisión se ha tomado tras intensas negociaciones entre representantes del gobierno provincial, las cámaras empresariales y las entidades gremiales. El servicio de transporte interurbano vuelve a estar operativo desde ahora, por supuesto, y con toda la normalidad que ello conlleva luego de 24 horas de paro. Asimismo, lo que informan es que se acordó la conformación de una mesa tripartita que tendrá lugar este miércoles al mediodía. En esa mesa de diálogo van a participar representantes de la provincia, a las cámaras empresariales del sector y la entidad gremial con el objetivo de llevar a cabo una reestructuración integral del sistema de transporte interurbano de pasajeros. En este caso, bueno, estuvo haciendo y dando justamente testimonio el secretario de transporte de la provincia, Marcelo Rodio, quien destacó la importancia del acuerdo alcanzado, pero lo importante es que, bueno, finalmente hubo acuerdo y se levanta el paro que estaba previsto también, bueno, en principio para este martes, así lo habían anunciado las autoridades y los representantes gremiales de Ahoita. De esta manera, este martes vuelve con normalidad, insistimos con esto, el transporte urbano de Carlos Paz, el carcor urbano y también el interurbano en toda la provincia. Nosotros pasamos de tema ahora y nos vamos a hablar de dengue, de la situación justamente aquí en Punilla y también un poco en la provincia, pero específicamente sobre lo que está pasando en el centro y norte de Punilla, hablamos con el doctor Julio Sierra, quien es el director del hospital Domingo Funes, quien sigue justamente alertando de alguna manera sobre los casos de dengue, pero también tranquiliza porque hubo un amesetamiento. En nuestro caso en particular ha habido un amesetamiento de la casuística en términos generales, tanto en la demanda general de consultas por el servicio de emergencia como en los casos particularmente febriles o de sospecha de dengue. Aún así, hay una tendencia mayor a febrero, siempre entre marzo y abril subieron los casos en relación a febrero, pero ahora en los últimos días ha habido un amesetamiento en casos febriles. Yo vengo prácticamente a diario manteniendo al tanto de las consultas y por ejemplo el día de ayer tuvimos 34 casos febriles con 11 sospechas fuertes de dengue clínica, así que más o menos se ha venido manteniendo el perfil de demanda y tenemos solamente dos pacientes internados con dengue que se tratan de dengue clásico, no de dengue hemorrágico, sino de dengue muy sintomático, con deshidratación y demás, por eso es que están internados, pero no porque tengan dengue hemorrágico. Ahora sí, pasamos de tema y vamos a hablar del norte de Punilla, nos trasladamos allí porque el gobernador Martín Llargiora estuvo recorriendo varias localidades del norte de nuestro valle anunciando también inversiones. Bueno, antes que nada, un gusto poder estar aquí justamente en un recorrido, estuvimos en la cumbre, en Capilla del Monte, trabajando con dos jóvenes intendentes y con toda la comunidad donde estamos en ambos lugares haciendo obras, fortificando obras con ellos, una tiene que ver con cordón cuneta, más de 100 millones, y otra 150 millones que tiene que ver aquí en Capilla para el agua potable. También en otra trabajamos en lo que tiene que ver entrega de lotes, con el programa lo tengo, quedan 31 lotes nuevos para la cumbre, para sus vecinos, entregamos 31, y aquí quiero destacar el trabajo en conjunto en lo que tiene que ver una obra importante de agua para dos barrios y también con el Instituto Hussein, que vamos a trabajar y lo vamos a reforzar, un instituto terciario muy conocido no solo en Capilla del Monte, sino en la región, que vamos a estar reforzándolo económicamente y también vamos a estar trabajando con la Universidad Provincial para poder tener aperturas también aquí en el instituto una vez terminadas las obras. Así con ambos, con ayuda que tiene que ver con el banco de la gente y con los créditos a emprendedores. Estos créditos que fortalecen a los emprendimientos locales y también, como ustedes saben, reforzando a nuestros queridos bomberos, así que a los dos cuarteles de bomberos, tanto en la cumbre como en Capilla, también les vamos a estar dejando ayudas económicas para fortificar su trabajo. En la cumbre un polideportivo, como ustedes saben, venimos trabajando para que cada ciudad y cada pueblo pueda tener al menos un polideportivo. Hay muchos que no tienen en toda nuestra provincia y yo quiero que en cada lugar de nuestra provincia quede sembrado un polideportivo que tiene que ver con el deporte y los chicos que están en la educación y que están en el deporte no están en la droga, así que es parte de nuestra política preventiva y dotando de infraestructura porque claramente en estos momentos económicos y desde hace muchos años, es muy difícil que haya surgido un club nuevo. Entonces, para empezar a sembrar clubes, lo primero que hay que sembrar es infraestructura. Y lo más caro, como ustedes saben, tiene que ver con los playones deportivos y lo que tiene que ver con los tinglados. Entonces, entregamos, son una inversión aproximadamente de 250 millones de pesos y bueno, la cumbre va a tener su polideportivo también. Hablamos ahora de lo que pasó el fin de semana precisamente en la costanera de la ciudad porque se llevó a cabo la segunda edición del Automoto Festival. Muchísima gente concurrió a apreciar justamente cada una de las unidades de los automóviles y de las motos que también estaban participando y bueno, se convirtió en la costanera en una gran fiesta. Hoy llegaron más de 60 autos que ayer no pudieron venir por cuestiones climáticas. Así que bueno, contento, contento porque está entrando gente incluso de espectadores desde hace ya una hora, muchísima gente. Muy contento, muy contento. Y destaquemos a la gente que nos viene de otras provincias, vi San Juanino, Santa Fecinos. Impresionante, este año vinieron de Santa Fe, por lo menos 4 o 5 pueblos y ciudades. La estanciera esta era de mi papá. Nombremos al papi. Antonio Moret. Era mi viejo, él fue el propulsor, la tuvo de 0 kilómetros, la usó para laburar. La rescaté, la saqué y la desarmé íntegra, 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 íntegra. Y la iba a restaurar primero con toda mecánica original. Y bueno, después como me gustan los fierros, conseguí una camioneta, una Toyota, una Hilux 2014. Le cambiaste el corazón. Le cambié el corazón. Muy buena idea la del Percha, así que la verdad que mucho mejor. Gracias César. La Puma es la primera moto en serie fabricada en Argentina. En 1950 se firma el Plan Quinquenal y de ahí sale, en 1952 se hacen las primeras motos Pumas. Una moto hecha para el laburante, el obrero, para que en ese momento no podía llegar a una Gilera, una BSA, una moto Italia. Y entonces una moto inglesa. Bueno, se fabrica una moto para el laburante, el obrero. Fue la moto que lo trajo al laburante a la sierra. Para salir a laburar y también salir con la familia. Antes no había problema. Subía en 4 o 5 y bueno. Y el medio de transporte. Y el medio de transporte del momento. Y como dice la publicidad de la bujía, ¿arranca o no arranca? Más vale. A ver, mirá que nos estamos jugando. Jugamos la vida. Toda la vida. Ahí está. Y ahora sí, rápidamente nos vamos a ir a ver cómo va a estar el tiempo este martes y también el resto de los días aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades que tenemos llegada con la señal de CPTV. Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla, ¿no? Va a estar seminublado con 14 de mínima y 25 grados de máxima en Carlos Paz, en San Antonio, Vialet, Mace, Villa Parque, Siquimán y Santa María de Punilla. En la Cumbre y los Cocos, 12 de mínima y 22 de máxima. También seminublado en Capilla del Monte, 13 de mínima, 23 de máxima. Mientras que en Malagueño, 15 de mínima, 23 de máxima. Y en la ciudad capital de la provincia, 16 grados de mínima y máximas de 26. Y vamos a ver el extendido para el miércoles. Llega la lluvia, sí, ¿eh? 8 de mínima, 17 de máxima en Villa Carlos Paz. Marcado descenso de la temperatura también con 80% de probabilidades de precipitaciones. En tanto que el jueves, 9 de mínima y 12 de máxima. Y el viernes, 10 de mínima, 13 de máxima. Sigue bajando la temperatura y también con probabilidades de lluvias. Así que, bueno, tendremos el resto de la semana con lluvias, ¿eh? Nosotros hasta aquí llegamos. Les agradecemos, por cierto, por habernos acompañado. Y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un muy buen descanso. Y los esperamos mañana, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.